Pero no puedo creerlo, ¿cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? Esto es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza Muchas gracias, gran y poderosa Videl Como siempre, la confianza que das en estas batallas que, oh, no se sabe que puede tocar Puede tocar cualquier cosa, no se sabe, pero bueno, así debe ser ¡Hola, hola! Gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con más de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, Latino Y los gameplays de la lotería Bueno, ya saben que todos los gameplays de la lotería son muy interesantes, son muy buenos Puede tocar cualquier cosa Y pues, no sé, o sea Me parece que a muchos les gusta los gameplays de la lotería Aunque, bueno, vamos a seguir con los gameplays de la lotería Voy a tratar de saber mucho Tenkaichi Al menos que voy a tratar también de variar un poco con FIFA 18 y con PES 2018 Ya mismo, lo que estoy esperando en PES 2018 Es algunos parches que vengan completos Ya que cuando comience mi ser leyenda en PES 2018 No quiero volver a editarlo y todo eso Entonces, pues poco a poco vamos a hacer eso También ya va a regresar Ryan Blast, espero que muy pronto Ryan Blast va a regresar Y posiblemente a gameplays de la lotería o del suscriptor de Ryan Blast O bueno, de la ISO, no de la ISO Porque eso no es una ISO, en realidad es un juego ¿Qué tal les parece la idea, eh? Y bueno, y después por ahí también podemos hacer de Ultimate Inkaichi También juegos de Play 3, de Dragon Ball, ¿no? No sé, no sé, porque si no ver no es de 5 vs 5 ni nada de eso Es diferente, si no ver, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que tal no venga este gameplay de la lotería Vamos a utilizar la ISO de Pipe Games Pero la, no la de Chetados Porque ya habíamos utilizado la de Chetados Y no la de, no sé qué versión es Pero es donde está el Kakaroto Destructor Super Saiyan Blue y todo eso, ya sabrán Nosotros ahora se nos ama medio Chetadón y esa, ¿no? Así que bueno, que hay metalita para esta batalla, entonces ¡Vamos! Muy bien Chamare, otro gallo Unos gallos de mierda, weón Bueno, ahí está, todo bien, todo correcto Ya saben, esto también me gusta mucho Porque tiene muy buenos personajes Aunque no creo que lo usé mucho No lo he utilizado mucho porque después vino la de AF y todo eso, ¿eh? Bueno, bueno, está todo bien Todo bien, todo correcto Ahí está Y aprobación era Pita Cabeza de Freddy Dragón Que es un cristal y cabeza de gran Hekidama Muy bien, a ver Arrancamos, a ver Arrancamos con esta ISO Bueno, me despido esta, ve Ya seguramente ustedes la conocen, ¿no? Aunque esto ya lo he utilizado antes Y bueno, más o menos ya saben que a qué personajes me refiero con esta ISO Hay algunos que no he utilizado, creo Pero bueno, ojalá que se le está haciendo Samaita en todos estos, ¿no? A ver, lo que tocó, tocó, ¿eh? A ver, el primero aleatorio para mi equipo será Dispo Muy bien, Dispo De las tropas del orgullo o algo así Era Es muy rapidito este, bueno No sé si es un gato, un conejo La misma huevada El siguiente aleatorio para mi equipo será Bellito Somos ahí en cuatro golden Ah, creo que este Bellito No sé si me ha tocado Ah, no, no ha tocado Sí, bueno No sé si en otra ISO de repente El siguiente aleatorio para mi equipo será Black Bechito Muy bien Este es el Black Bellito Muy bien, este Black Bellito no sé si será nuevo De repente de otro modo el que sabe Los modos ya saben que son diferentes versiones A ver, siguiente aleatorio para mi equipo será El Vegeta de la destrucción Muy bien Este Vegeta también es bueno, ¿eh? Aunque no está chetado en sí Es poderoso, pero no está tan chetado El siguiente aleatorio para mi equipo será El Broly Super Saiyan Rose Creo que este Broly no me acuerdo si salió antes o lo hubiera utilizado en alguna batalla Muy bien, un Broly Super Saiyan Rose Muy buena imagen de selección A ver, ahora el equipo de la máquina A ver, el primero aleatorio para el equipo de la máquina será Y arranca con todo Con Xeno Gogeta Muy bien Xeno Gogeta Super Saiyan Blue Poderoso personaje también Este... 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 Xeno... Xeno Vegito creo que utilicé la vez pasada Este creo que es nuevo me parece Me parece A ver El siguiente aleatorio para el equipo de la máquina será Oh, peor Justo otro Otro Gogeta Blanco Gogeta Muy bien Dos Gogetas que... Bueno, este blanco que no sé si lo he utilizado antes El siguiente aleatorio para el equipo de la máquina será El señor Piccolo de Dragon Ball Super, ¿eh? El señor Piccolo no lo subestime, güey, porque puede ser muy poderoso, ¿eh? El siguiente aleatorio para el equipo de la máquina será La gran Caulifla La Kakaroto del universo Que está, ¿eh? Muy bueno Muy bueno Esta Caulifla es muy poderosa Aunque no crean, ¿eh? Tiene sus cosillas A ver, el siguiente aleatorio para el equipo de la máquina será ¡Ghotel Super Saiyan 3! Muy bien Bueno, aparte de los Gogeta Le tocó buen equipo igual a la máquina, ¿eh? Creo que tiene buen equipo No hay que confiarse Porque este Gogeta Este... No sé si este Ghost tendrá Este Gotel, digo, no sé si será transformable y todo eso, ¿eh? Muy bien El lugar y la música son aleatorios Así que bueno, GameRetalito, para esta batalla ¡Ay, entonces! ¡Vamos! Y no se olviden, GameRetalito, dale a la página de Facebook Y mi portita por Twitch TV Descubrimos que son si quieres saber cuando subo GameRetalito Y se activa la campanita Que se nos ama, se impresionará ¡Muy bien, GameRetalito! Ahora sí es el momento de una gran batalla Una más de la lotería Con muy buenos personajes, ¿eh? Vamos con todo ¡Fuera victoria! ¡Eh! ¿Pero qué lugar es este? ¡Ah! Ya comienza con los combos ¡Ahí va los combos! ¡Raker! A ver, bueno Vamos a ver a este disco ¿Qué lugar es este, wey? Porque es muy, muy chico, en realidad No sé por qué será este No, tiene... ¿Qué mierda? Tiene metidoras este... ¡Ahí va! ¡Ahí toma! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡No te preocupes ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Va, wey! Lo bueno que tiene este personaje Es la velocidad que tiene La velocidad que tiene es tremenda Así que esto hay que aprovecharlo ¡Lo hay que aprovecharlo! ¡Vamos! ¡Velocidad! 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 ¡Conejo! ¡Lo que sea, wey! ¡Vox Money! ¡O lo que sea! O sea, es un gato ¡Lo que sea! ¡No importa! Vamos, tengo que ganarle rápido ¡Ahí! ¡Velocidad! ¡Y por la espalda! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiene que matarlo rápido este weyón Porque él sabe que tan poderoso puede ser, eh No me gusta confiarme con los procedimientos Porque la mayoría de veces están chetados Así que bueno ¡Va, va, va! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Dale! ¡Conejo! ¡Carga! ¡Carajo! ¡Pero qué conejo tan jeropa! A ver O sea, tiene un montón de... Los golpes que da son un montón, weyón Parece que fueron infinitos en realidad, eh ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Llevan los contras! ¡Eh! 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 ¡Dale! ¡Ah! Me quedé sin energía, weyón Pero bueno Ahí trataré de darle el golpe A ver ¡Vamos! ¡Carga! ¡Carga! ¡Conejo! ¡Velocidad! ¡Velocidad! Es que ganarle rápido Este... 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 Este black No, este black No, el otro es black Este es este... Este poderoso ¡Coqueta! ¡Ahí va! ¡Full power! ¡Vamos, joven! ¡Full power! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Velocidad, velocidad! ¡No! ¡Qué raro! ¡No tiene seguridad de golpes! ¡No! ¿Por qué no tiene seguridad de golpes? O sea, tiene un montón Tiene un montón Pero no tiene seguridad de golpes Y eso que está con el full power, weyón ¡Qué raro! Eso es muy raro Pero bueno ¡Vamos a volar! ¡A dar un paseo! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Combos! ¡Un Raider! ¡Lástima que se me acabó el full power, weyón! ¡A ver! ¡Conejo de mierda! ¡Déjate huevadas! ¡Ahí está! ¡No! ¡No tiene para chetarse! ¡Oh! ¡Este sí tiene para chetarse! ¡Ahora sí me va a cagar! ¡Ahora sí me va a cagar! ¡Hay que matarlo rápido! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¡No te puede ver! ¡No te puede ver! ¡Como dice John Cena! ¡Oh, verdad! Me había olvidado hablando de John Cena Muy pronto también me dio los K-18 Para los que les gusta la lucha libre ¡Eh! No se preocupen que no me he olvidado A los que les gusta la lucha libre Y los que les gusta ver pelear al gran Y poderoso Y el poderoso ¡Wolf! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡No! ¡Vamos! Ya le podemos ganar ¡Ya le podemos ganar! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Puta madre! ¡Viene por la espaldinha! ¡La espaldinha! ¡La espaldinha! ¡Ahí ya se le va a acabar casi el máximo poder! ¡Eh! Pero igual no sea ese chetón ¡Tiene mucho poder! ¡Uy! ¡Cuidado con eso! ¡Uy! ¡No! ¡Me agarro justo! ¡¿Qué es esto?! ¡No me puedo mover! ¡Uy! ¡Cuidado! Voy a tener chetado los poderes ¡Vamos! ¡Ahí viene! 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 ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Vámoslo! ¡Velocidad! ¡Pudrá ante el poder de este poderosísimo! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! ¡Verdón este! ¡Hay que tener cuidado con sus poderes porque bajan regular! ¡Pero ya casi lo tengo! ¡Ya casi lo tengo! ¡Necesito solamente un full power! ¡Un full power más! ¡A ver si lo puede matar! Bueno, lo voy a tratar de matar como sea porque es muy fuerte y no hay que darle ni siquiera una mínima oportunidad ¡Jole! Ahí tiene ¡Una! ¡Una! ¡Tiene que fallar! ¡Ciendo el mágico tiene que fallar! ¡Una! ¡Una! A ver ¡Velocidad Papu! ¡Por la espalda! ¡No! ¡Tampoco! ¡No! 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 ¡De todos los movimientos! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué buena contra! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Buena conejo! ¡Ja! ¡Eso es todo viejo! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡El siguiente! ¡A ver! ¡El siguiente! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Choque de bellilla! ¡Me cago! ¡Justo! ¡Justo! ¡Cuando le va a tirar el poder! ¡Muy bien! ¡Este lugar es medio raro! ¿Vieron que la intro como que fue más corte de lo normal? ¡Eso es raro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Se lo van a contra! ¡Papu! ¡Van a contra! ¡Otra vez! ¡Viene con la misma! ¡Qué fuerte es! ¡Qué fuerte es! ¡Pero bueno! ¡No importa! ¡Sí! ¡Ya lo he utilizado este! ¡Este Black! ¡También igual! ¡Ojo! ¡No hay que confiarse! ¡No hay que confiarse! ¡Si tengamos un buen equipo! ¡La máquina! ¡No sabe qué te puede ser! ¡A ver! ¡Así que bueno! ¡Y a ver! ¡Siempre me esquiva! ¡Una tiene que esquivarme! ¡Una siempre tiene que esquivarme! ¡Qué raro! ¡Hombre! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Por el poder que me tiró! ¡Seguramente estaría bien la barra verde! ¡Pero bueno! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ese nivel no vas a ganarle a este Bellito! ¿Por qué casi estaría al mismo nivel que tú? ¡Flap! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡No! ¡Sí creo que el Bellito! ¡El Bellito! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Tú le me has esquivado! ¡Lo malo de los Golden siempre es la lentitud de carga que tienen los Golden! ¡Yo lo veo como una debilidad! ¡Aunque se ve chévere y todo! ¡Pero esto es un poder! ¡Esto es su ventaja! ¡Digamos! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ahí van los combos Raker de... ¡No! ¡Ahí le rompimos la defensa! ¡Le rompimos la defensa, Papu! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¡No me duele esta puente! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ahí van los combos Raker de... ¡Bellito! ¡Y no le cayó nada! ¡No le cayó nada! ¡No le cayó nada, Bellito! ¡No! ¡Deja! ¡Deja! ¡Deje! ¡Este! 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 ¡No! ¡La madre! ¡Tenía que esquivarme toda la máquina! ¡Y no se desportó atrás mío porque ya le quedó sin energía! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Pero no! ¡No fue suficiente, Papu! ¡Ni otra vez me esquiva! ¡Por ahora me sacó ventaja por los poderes! ¡Una! ¡Tenía que fallar! ¡Una! ¡Tenía que fallar! ¡Una! ¡Una! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Las lunares! ¡No! ¡No! ¡Las pataditas lunares, Papu! ¡Las pataditas lunares! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡No! ¡Siempre tienes que esquivar una! ¡Pero no! ¡No puedes igualar los movimientos de este viñito! ¡Y su gran y poderoso! ¡Penca de velocidad tremenda igual! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No! ¡Yo le he bajado puro golpe! ¡Creo que no le he tirado ningún poder hasta ahorita! ¡Por ahora! ¡Por ahora no le he tirado ningún poder! ¡Bueno! ¡Hay que tirarle ya uno! ¡A ver! ¡El full power! ¡El full power! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Pude haber esquivado el gol! ¡Puta madre! ¡Me cagó! ¡Oh! ¡No! ¡No cayó! ¡No caí! ¡Toma combo breaker! ¡No! ¡Casi! ¡Casi me cagaba! ¡Ahí está! ¡La espalda! ¡Rápido! ¡Que se levante! ¡A ver si que me... ¡Ya sabía que ibas a venir a buscarme! ¡Verdad! ¡Pero es suficiente! ¡Lleva a combo breaker! ¡Otra vez! ¡Del infinito! ¡Del infinito! ¡Asciende! ¡Al combo infinito! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡El poder del superseguín goto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es que se lo llego a ver! ¡Ahí está! ¡Lo llegué a ver! ¡Lo llegué a ver! ¡No! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Me cagó! ¡Me cagó esta vez! ¡Vamos! ¡Sídeme! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ay! ¡No! ¡Yo sabía que me iba a tirar un poder! ¡Huevo! ¡Creo que me cagó! ¡No! ¡Me dejó con un poco de vida! ¡No! ¡Justo le iba a tirar el máximo! ¡Huevo! ¡Y se corre! ¡A ver! ¡Lo siento Goten! ¿Pero te lo comes tú o no? No, no se lo comió ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Goten! ¡Pero tú no tenías que pelear, huevo! ¡No! ¡A ver! ¡Pero, a ver! ¡Tú no tenías que pelear con él! ¡Tú no tenías que pelear todavía! ¡No me deja cambiar este huevo! ¡Ah! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡No! ¡Déjame cambiar! ¡Mierda! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No! ¡Y bueno! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Goten será el último, huevo! ¡A ver! ¡Toma! ¡Muy bien! ¿Esto es el blanco higuito, creo? A ver... Bueno, blanco higuito con armadura ¡Ahí! ¡A volar! Lo siento mucho, Goten Pero hay que acabarlo rápido Hay que acabarlo rápido, en realidad Bueno, bueno Aunque este era el último, en realidad, de pelear, ¿eh? Ahí va, las pataditas lunares, papu Las pataditas lunares Ahí está ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, este blanco... Este blanco me gusta, ¿eh? Se ve muy bien, se ve muy bien Se ve muy bien ¡A volar! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Te voy a dejar! ¡No! Hay muchos que me dicen ya Por no sé cuántas veces voy a aplicar esto del máximo poder Yo no utilizo el máximo poder como técnica Porque sería muy fácil ganarle a la máquina con máximos poderes Lo utilizo solamente cuando ya, digamos, estoy peleando con un chetado Ahí sí vale utilizarlo Pero con personajes normales Prefiero utilizarles golpes que el máximo poder O sea, a veces me parecen comentarios tontos De personas que parece que jamás han jugado el Tenkaichi, güey No tienen ni puta idea de cómo se puede utilizar las cosas, ¿no? Yo prefiero, por ejemplo, si es un chetado Sí me gusta utilizar máximo poder Porque obviamente hay que matarlo rápido Porque si es un chetado Mientras más tiempo le das a un chetado Más difícil se va a hacer ganarle Porque se va a estar jodiendo que a cada rato Digamos, en lo que se va a poner armadura Se va a estar con eso Entonces por eso le digo O sea, con un chetado sí vale utilizar máximo poder Pero con personajes como este Por ejemplo, como Goten O como los mismos Black o esos No, en realidad, porque casi están al mismo nivel Son poderosos, pero no están chetados Así que no hay problema por eso, ¿eh? A ver, vamos a transformarnos en el Super Saiyan Rose Eso es, muy bien, full power El plan para dedicar a los humanos Vamos a decir, ahí va, toma Combo Subbreaker De Black Besito Bueno, un Black Peguito muy poderoso, ¿eh? Ya saben cómo Zamasu odia todo eso Mira, me gusta lo que tiene ahí, huevos Ay, carajo, siempre se me va el nombre Es tan huevada Ahí va ¡A volar! Y lo siento Ahora sí, ahí se utiliza el máximo poder ¡Toma! Cuando ya está por morir, huevos Se utiliza el máximo poder No, no, no Salvo, como les digo, que sea un chetado Ahí sí tienes que utilizarlo antes Pero bueno Ahí va, ahí va ¡Combo Breaker! Lo siento, Goten Mucho poder para él, ¿eh? ¡Pobre Goten! ¡Yo te ayudaré! ¡No! ¡Lo siento, poderoso! ¡Señor Picoro! ¡No! Lo siento, señor Picoro Todo bien que hacerlo A ver, ahí viene el Vegeta Destructor ¡Oh, no, carajo! Bueno El señor Picoro contra el Príncipe ¡Es ahí un guerrero bechita! ¡Oh, buena contra! ¡Buena compra! Igual, 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 este Buena compra, bien hecho ¡Ja, ja, ja! Buena contra O sea, igual, o sea, igual, igual, este O sea Todo depende de cómo juegue La máquina te puede ganar Con cualquier personaje Lo que pasa es que A la máquina Yo ya estoy acostumbrado A pelear en este nivel Con la máquina Obviamente que cuando Estás tan chetado Es un poco diferente Ahí Patadita Luna Porque obviamente La máquina Con los chetados Sí es muy difícil ganarle O sea, lo que sea Lo que pasa es que los chetados Te hacen la diferencia Por su vida O por su poder Pero con personajes normales Digamos como Por ejemplo Este Señor Pícoro O hasta los mismos normales Como los Blacks O este Vegeta Que no está tan chetado este Vegeta Más o menos Tampoco que Siente estar Contra chetado Es raro Porque yo me lo imaginaba Que sí iba a estar muy chetado Pero Mira, mira No, qué buen golpe Y a veces El Señor Pícoro está peleando Mejor que yo En esta batalla Y eso que ve A ver, otra vez Ya que me tiré a pura contra Fue una contra Z Aunque no sé ¿En qué lugar es este? No logra adivinarlo bien Y otra vez Dale con la vida Tanta contra No, bueno Ahí está O sea Lo que les digo a ustedes Si se ponen a jugar Los que juegan Al menos el Tenkaichi Más o menos Tienen una idea De cómo jugar Bueno, yo tengo mi estilo De pelea Si no les gusta A algunos No les gusta Pero yo tengo mi forma De pelear Hay otros que van a pelear De otra forma O sea, cada quien tiene su forma Y a mí en realidad No, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Como un toro Ahí va Full power No, no tiene full power Es raro que también Este Vegeta no tenga full power Pero bueno Que tal La espaldiña La espaldiña Yo ya más o menos No sé cómo pelear Porque ya he peleado Tantas batallas que tengo Ya al menos Tengo un poco de experiencia Aunque yo casi no practico Que digamos Obviamente Solamente cuando juego Al Tenkaichi En estas batallas Es cuando lo juego Después Pocas veces Es algo que me ponga a jugar Por allá Algunas misiones difíciles De repente Pero esas cosas A ver ¿Qué pasa? Lo siento Señor Pícoro Lo siento Señor Pícoro O sea No digo que la máquina Sea Ay carajo Otra vez Qué bueno Cuánto me está haciendo O sea No digo que la máquina Sea predecible Porque no es predecible La máquina A ver si no sabes Qué te va a hacer Oh Velocidad Oh Carajo Cuidado Oh Que cosa No me hizo nada Ah Porque tengo la armadura Ahí Ya ves Tengo la armadura Esa es una de las ventajas De este Vegeta Ya se le pinto la armadura Y otra vez Señor Pícoro Cuántas contras me ha hecho Un montón ya Hace rato Ya ves Y eso que ya le tiré Un máximo Dale Si está tirando Fuera contra Si no le dio A final Los movimientos Dale Ahí está Y el sentido O sea Lo está peleando Muy bien O sea Lo está dando Todos Por eso le digo O sea No porque le tocó A un equipo Le tocó Krillin Y otra vez No No Le tocó Krillin Lo tocó Que se yo Personaje débil Quiere decir Que va a ser fácil De vencer Hay que tener cuidado También Porque la máquina A veces Cuando la máquina Pelea Muy bien Como ahora Lo estaba haciendo Cuando se me explico Ya ven Ya ven Ya ven Que tal Contra Z Ahí está Hay una gran diferencia Hay que tener estrategia También al momento De pelear No todo es tirar Poderes a lo loco Ni 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 También Este Ni 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 Ah No Mira Le bajó un montón Ese manquil Cosa Pobre Muy bueno Muy bueno Poderosa Veguita Creo que Esa La peleó Muy bien La peleó Muy bien Vamos a ver A Trolli Si vamos a ir Rose Aunque es lento Trolli Siempre lento Siempre lento Pero bueno No le hace daño Por los músculos Que tiene Este trolli La pobre Caurifla Ahí está Bueno Caurifla Es una versión alternativa De Kakaroto No Porque es muy parecida A Kakaroto En realidad Si se descan bien Es muy parecida A Kakaroto Posiblemente Que sea la Kakaroto De ese universo Así como que A ver Vendría A ser El Vegetta De ese universo A volar Lo siento Trolli A ver Toma Este trolli También es muy fuerte Este trolli También es muy fuerte A ver A ver Dale Dale No No Mira Cómo Agarra Ahí Eh Cuidado Los agarres Si funcionan Con los personajes O si Tienen los músculos Y también Esos golpes cargados Hay que Bueno Como les digo Hay que Hay que aprender A jugar un poco Pero depende O sea Como les digo Cada quien Tiene su forma de pelear Hay que tener estrategia A veces Por ejemplo Cuando peleas Con un personaje Que es mucho más poderoso Que tú Tienes que más o menos Tener estrategia Si quieres ganar Ay carajo Si quieres ganar Digamos Si no Dejate pegar Y ya No Es tan simple Como eso A ver Vamos Vamos Eso Muy bien Trolli Lo malo de Trolli Es que es muy lento Es muy lenteja Es muy lenteja Trolli No Es el único malo Que tiene El Kakaroto La típica No No hay idea Que hacer el Kakaroto Completo Ahí está Lo que tiene este Trolli Me parece que también O sea Cada puñete Le baja un montón Huevo Está sentado De los golpes ¿O qué? Le baja un montón Ahí Eh para acá Ahí va Los Como Raiders Ahí está Kakaroto Ahora sí Caulifla No No le puedes hacer nada Si antes no le hacía nada Huevo Con ese poder ahí Trolli Toma Ahí van Es combo No 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 ¿Qué? Ahí está Buena potra ¿Qué mierda? ¿Cómo carajo Hizo ahí? A ver Así es lento Para hacerle que el huevo Vaya Toma Cuida del conejo No No Este conejo Es muy veloz Pero qué raro Que no tenga seguridad De golpes Ahí está Bien Ahí va Ahí va Oh qué buena contra Huevón ¿Vieron esa contra? Ya me había hecho algo Ya en la máquina A veces te hace esas cosas Increíble Ya me había hecho una Para esquivar Y me hace una contra Al mismo tiempo Ya sabrán Porque a qué me refiero O sea Fue tremendo 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 Esa contra fue muy buena Ah Vamos Vamos Ya Lo siento mucho Lo siento mucho Oh No me dejas No me dejas golpearlo Ya le falta un golpecillo A ver A ver Oh No 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 llega Ah No me dejas Vela Que quiero A ver Oh mierda Se chutó para el full forward Oh Lo siento mucho Ya Te lo dije Te lo dije Next Yo te ayudaré Señor Picoro Ahí está Full power Toma Como Racer De Bellito El super Soy alguien Gol Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo El señor Picoro Creo que lo cagué Ahí está Señor Señor Picoro Ya la cagué Huevo Pa' qué mierda A ver si lo agarro Oh si lo agarré Pensé que no le iba a agarrar Pensé que no Pero bueno Lo siento señor Picoro Creo que así estoy mejor Luchando Hiciste una gran batalla Señor Picoro Pero Toma Y se acabó Qué vergüenza me das Ja ja Buena batalla Buena batalla Eso es lo que pudo Para mí el mejor pelea No fue el señor Picoro Creo que dio una batalla Tremenda Con unas contrasetas A cada rato No sé cuántas hizo Pero un montón Muy bueno Muy bueno Bueno game Espero que os haya gustado Seguiremos con más De las batallas De la lotería Seguiremos con más Batallas de los leos ¿Qué le parece? Un mes más de la lotería Ja 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 Ya no sé cuántas batallas De la lotería Ha hecho un montón Huevo Pero las listas La verdad Siguen dando ganas De seguir jugándolas Porque hay un montón De listas muy buenos Así que nada Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chao Chao Un abrazo ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Muy bien Tatarolo transformable A ver El siguiente lectoro Para mi equipo Será Piseta Bueno Ya bien Conocemos a Piseta La fusión De Picoro De Vegeta Pero bueno Este no había salido El siguiente lectoro Para mi equipo Será Queen Call O sea King Call En su última forma De marca del multiverso Bien Buen personaje A ver El siguiente lectoro Para mi equipo Será La número 18 Fusión Oh Está en hueva Me parece No es la número 18 Normal Android 35 Se llama en realidad Ja ja Oye Se llama 18 Se llama 35 Qué raro Bueno Primero lectoro Está Android A ver El siguiente lectoro Para mi equipo Será